Bueno, recibimos a Álvaro Alcuri para dar comienzo a la columna de Psicología. En el mes de las madres, me encantó este tema. El homenaje a las madres, pero también los pedidos que hacen las madres de ayuda que a veces no son reflejados por esos homenajes o regalitos que se hacen, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. A ver, yo le ponía la columna entre el homenaje y la desesperación. Y ponía un dibujo, una viñeta, en las redes. Yo a veces testeo los temas, ¿no? A ver qué me dicen. En donde un muchacho, un poco con pinta así de despistado, de esos que medio que no te ayudan en la casa, que se levanta tarde, que deja todo tirado, le hizo un regalo a la mamá, pero la mamá se lo tira por la cabeza y le dice, lo que en realidad quiero es que hagas la cama, te levantes temprano, ayudes a limpiar, pongas la ropa a lavar, cocines de vez en cuando, cosas así. Y esto es, testeando esto, ¿no? Mucha adhesión recibió la viñeta del regalo por la cabeza al muchacho. O sea, menos regalito y más ayuda, más colaboración y, sobre todo, más comprensión, más acompañamiento, más empatía. Podríamos decir que ese es el pedido que uno escucha. ¿Se ven en el consultorio, digamos, esas falencias de las mujeres madres? Claro. En la viñeta, la mamá después le termina pidiendo al hijo y a la familia que le paguen un spa a donde piensa irse el día de la madre. O sea que no tanto regalo, no tanto homenaje, me voy. Mi día me tomo vacaciones. O sea que no les alcanzó, digamos, a las mamás, y no quiero entrar en polémicas, pero no les alcanzó con que no tengan el día de la madre, sino que ya se ha institucionalizado, como lo presentó la señora Bomio, como el mes de la madre, cosa que no existe con el padre, no hay mes del padre. No les alcanzó con eso que, además, exigen otro tipo de atención. Sí, sí. Al cabo de, ¿quién en el año de la madre? Bueno, estaría mal. Qué temita, ¿no? No, a ver, el día de la madre es, desde hace mucho tiempo, el día en que más movimiento comercial hay, más que Navidad, más que otras cosas, ¿no? Donde se expían muchas culpas a través de regalos. Qué feo. Lo ha dicho, lo ha dicho. Qué feo. Dije que no quiero polémizar, pero creo que se está dirigiendo a mí. Y además que no ve mucho a la madre, que no le da mucha bolilla, lo que sea, va a comprar un real y dice, pero es para la vieja, ¿no? Y se gasta unos pesitos y le compra y la lleva y la mima ese día, pero después... Y después la mamá le dice... En otra cara de lo que tú estás pregando. Y después la mamá le dice, mirá si me vas a arreglar con esta chalina todo lo que yo hago en el año. Y ahí vemos un poco el conflicto que queríamos referirnos, que uno lo ve en el consultorio, pero que también por ahí está un poco licuado con el asunto de... Hemos reinventado los roles en la familia, los roles ya no son fijos. Lo que antes la mujer hacía en la casa y el hombre no hacía, ha dejado de ser un estereotipo fijo y rígido. Entonces, como hemos tirado a la basura esas reglas de juego antiguas, patriarcales, perimidas, injustas, por supuesto, pero no están escritas las nuevas reglas. Entonces, muchas veces las mamás dan por sentado que si ellas hacen tantas cosas, tantas veces, del otro lado va a surgir instantáneamente una equivalencia, una igualdad. Y después eso no se cumple. ¿Cómo si yo lavo, ordeno, limpio? Vos no haces lo mismo simétricamente. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo es que no te das cuenta? ¿Cómo que no empatizás con mi trabajo automáticamente? No puedo creer que se los tenga que decir. No puedo creer que se los tenga que recordar. Cada vez que tienen que cocinar, yo les tengo que decir. Y si pueden, no lo hacen. Entonces, el reclamo, ahí está, mirá, el regalito por la cabeza. La viñeta del regalo. Pero acá voy a ser complejo en la pregunta, Álvaro. No hay un tema de género porque a mí me pasa, por ejemplo, que siempre bromeamos acá con el tema de la cocina. Soy yo quien cocina en casa. Y me encargo, obviamente, al ser el que cocina, de hacer las compras y de diagramar lo que es la comida de toda la semana para toda la familia, incluidas las comidas que van en loncheras para el colegio y las comidas que quedan para la noche para la familia. Sin embargo, mi señora también cocina y cocina muy bien, cuando por razones de trabajo yo no he podido preparar. Tenemos sistemas diferentes. Yo, por ejemplo, a medida que voy cocinando, no limpio la cocina hasta el final de la hechura de lo que estoy haciendo, porque de repente estoy haciendo dos o tres comidas a la vez y tomo cosas que están relativamente sucias, entre comillas, que las utilicé de repente para picar algo y que me sirven para continuar. Sin embargo, mi señora tiene la costumbre de ingresar en la cocina y ella no puede ver la mesada así. A ver si nos entendemos. El que estoy trabajando soy yo, pero ella no puede ver la mesada así. Y empieza a interrumpir mi tarea metiendo sus manos para sacar las cáscaras de cebolla para tirar. ¿Te puedo tirar esto? ¿Y esto te lo puedo correr para acá? Le estás desordenando la cocina. Entonces, pregunto, aún en el compartir, ¿no hay un tema de género, de visiones diferentes en aquello que le decimos de repente a los adolescentes, ¿cómo podés vivir entre esta mugre? Y el chiquilín se acaba de sacar los championes y tirar una remera sobre la cama. Él no lo ve como una mugre y, sin embargo, los ojos de la mamá es una mugre. Yo lo que trato de explicar muchas veces, no sé si más que un tema de género, es un tema de cómo es el amor de mamá, esa incondicionalidad, esos nueve meses en el útero, el amamantamiento, el apego, que es bastante difícil de sentir si vos no sos mamá, si sos papá, si sos un hermano, si sos el hijo, vos podés querer ordenar, limpiar, picar la cebolla. Pero mamá, muchas veces lo que dices es no lo haces con amor. Porque a veces la manifestación de amor es esa tarea y mamá está esperando por allí una empatía o una ida y vuelta que muestre el amor o que a ella le haga sentir ese amor que ella da y que siente que no tiene retorno, por lo menos retorno suficiente. Entonces yo muchas veces a la mamá le digo, bueno, mirá, te picó la cebolla, te ordenó el cuarto, te ordenó los championes, Zata, pero no lo hizo como yo, no, no lo hizo como vos. Nadie lo puede hacer como vos. Esto no es intercambiable. Como vos lo haces es maravilloso, pero yo a veces digo la metáfora futbolística que mucho no le gusta a la mamá. Vos sos Messi y tenés un cuadro alrededor que juega contigo. Son maravillosos compañeros, te quieren muchísimo, todos te quieren dar el pase bien, pero nadie es Messi. Lo que quizás vos le estás pidiendo es que sean todos Messi. Más que que hagan las cosas como vos, les estás pidiendo que sean vos. Y no lo son. Te van a ordenar un poco mal los championes, no van a dejar la cocina perfectamente limpia, no van a tender la cama con amor como vos. Pero con que lo hagas alcanza. Esto es un poco decepcionante. Pero al mismo tiempo, de alguna manera, subraya este rol que mamá tiene. ¿En definitiva no es sentirse reconocido eso? Como encontrar eso que el otro valora, ese amor incondicional que uno da. Ni que hablar que ese amor es reconocido. Pero no lo puedo hacer igual que vos. Si yo tengo que hacerlo como vos, para que vos te sientas reconocida, siempre vas a estar insatisfecha, siempre vas a estar triste, siempre vas a estar enojada, porque por ahí nos estás pidiendo a todo el resto del elenco que no juega como Messi, que lo hagamos igual que vos. Y muchas frustraciones, a veces en la dinámica familiar, van por allí. Los pedidos, vos ves que los cumplen los pedidos. Te ordenan, vos les pedís, te hacen los mandados. Pero falta ese plus, falta ese... Sí, pero hay algo que es lapidario para el que se hace tiempo para ayudar, que es el deja, deja, para hacerlo así mejor no hagas nada. Exacto. Es tremendo, porque vos lo estás haciendo y me lo estás haciendo a propósito, ¿no? Lo haces así para que no te lo pida más. Y vos decís, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Te juro que me sale así. A mí no me pongas a hacer una cama. Poneme a hacer comida todos los días y lo hago. Pero soy un desastre haciendo la cama. Y alguna vez lo he intentado y recibo esa cachetada dolorosa. No seas malo. Lo haces de mala gana. No seas malo. Lo que... Soy un desastre haciendo la cama. No seas malo. No seas peleador. No seas peleador. Y valía elegir lo que cada uno quiere hacer porque si va a elegir, a otro no le gusta hacer otra cosa también, ¿no? No seas peleador. No vale que todos puedan elegir qué hacer menos una. No, es que nunca lo voy a poder hacer como lo hace la madre. Es a eso lo que me refiero. No, pero eso lo hago. Yo te puedo asegurar que si mirás la cama hecha por mí decís, está bárbara. Pero no a los ojos de mamá. Le falta el amor. Le falta el amor. El tema es cómo se mide. Claro, es inmidir. Y ante los ojos de mamá que hay un reclamo afectivo y muchas veces es inconsciente. A los psicólogos hablamos bastante del tema inconsciente. Lo que yo no me he dado cuenta que necesito, lo estoy pidiendo, pero yo en realidad, por ahí te digo, haceme la cama. Pero no es lo que te estoy pidiendo en realidad. Haceme los mandados. Cocina hoy. Ordename. Pero capaz que te estoy pidiendo unas demostraciones afectivas que van junto con eso que no vienen. Entonces ahí viene muchas veces esta frustración que ante la pregunta de Humberto, podría ser una frustración de género, si se quiere. Ante este desencuentro, la recomendación o lo que hay que decirle a la mamá para que reflexiones no esperes que lo hagan igual que vos porque no son vos. Vos sos, claro. ¿Cuál es la recomendación para la otra parte? Porque también está bueno hacer las cosas con onda. Bueno, alquile una casa al lado. Sería lo mejor. No, la casa de al lado, alquilar. A veces cuesta explicar esto. Yo me valgo de estar en algún medio para contar estas cosas que son un poco de la intimidad de la pareja, de la familia, porque no muchas veces lográs que se descubra la verdad. En realidad estamos pidiendo un relacionamiento más afectivo, más cariñoso, que estés conmigo, que me acompañes y no tanto que me laves los platos perfectos o que me ordenes la casa perfecto. A veces alcanza con dar un poco de bolilla, un reconocimiento, un mimo, que no, por supuesto, debería ser solamente el regalito una vez por año y nada más. Porque días de las madres son todos los días, Álvaro. Un cliché, ¿no? Es un cliché. Es un cliché. Realmente es así. Pero debería ser, por lo menos no digo que todos los días, pero a ver, con tres manifestaciones en la semana, ¿estamos bien? Yo todavía no entiendo esa etapa porque tengo un hijo chico. Estás modificando la entrega. No sé, te pongo la dosis dentro de unos años. Otra cosa, otra cosa, otra cosa que siempre hay que aclarar. Las cuestiones, las cosas que están dadas, la luz eléctrica, el saneamiento, el agua corriente, uno da por descontado que están. Siempre están. Uno no se despierta agradeciendo a UTE o a OCE, qué suerte que tenemos esos servicios básicos. Se enoja cuando se lo cortan. Un día no hay luz, ¿cómo no puede ser? No hay agua, no hay luz. Muchas mamás son como OCE y UTE. Yo cuando les digo esto medio también se enojan. O sea, vos garantizás tanto los servicios. Claro. Sos tan incondicional. Lo haces tan bien que es muy difícil recibir el homenaje porque nunca se te extraña. Entonces, les tengo que apagar la luz, les tengo que cortar el agua. De alguna manera tengo que mostrar que esto no está tan garantizado y que tiene un esfuerzo que por ahí muchas mamás hacen todo el tiempo, todos los días y no les luce porque es como son esos servicios básicos que uno da por descontado. Entonces, después no son reconocidos. Es verdad, es verdad. Por ahí, estas son algunas ayuditas para ver si mamá puede ser reconocida un poco más que una vez. Yo ya lo he contado en más de una oportunidad, pero a mí me pasó que por ser el que me cocino desde el día que yo decidí salir, bueno, lo hacía ya cuando vivía con mi mamá, un día sentí que no era valorado eso de cocinar todos los días y que se me achacaba mucho el que yo decía, che, mirá qué hacer, almuerzo y cena para todos los días, lleva su trabajo y como sentí que en un día no era valorado, dije, bueno, ¿saben qué? Papá dejó de cocinar. Voy a hacer durante un mes dejó de cocinar para que ustedes pasen a arreglarse con el tema de la alimentación. A las dos semanas me vinieron a pedir por favor que papá volviera a cocinar. Es una idea que les tiene. Funciona. Álvaro, el curi con nosotros. Hablamos el día del padre, porque el día de la madre no tiene que haber en esta mesa, ¿para qué? ¿Para qué? Nos vamos a la pausa con todas las mamás que deben estar rabiosas del otro lado del televisor en este momento. Un saludo grande para todas las mamás. En el mes de mamá, ¿por qué no decirlo? El año de mamá. ¡Gracias!